¿Qué pasa con los directivos de las escuelas? Ir recabando la información sobre los alumnos que habían quedado desvinculados y durante el mes de enero lo que hemos hecho es ponernos en contacto con estos chicos vía telefónica y vía visitas para ver cuál era la situación y compartir esta información con las directores de las escuelas. Hoy las escuelas están en un trabajo de un proceso de revinculación de estos chicos que comenzó en el día de ayer, que es la primera actividad a nivel medio. Aquí hay en Jesús María dos escuelas directamente participantes del programa, que son el IPEM 272 y el 361. El IPEM 272 tiene una lista de 30 alumnos que están en esta situación y el 361, 15. Estos números se tienen que revisar, actualizar y ver si hay más casos. Nosotros desde el municipio lo que hacemos es continuar con este apoyo para ponernos en contacto con los chicos. Y por otro lado también desde el programa PICOR se están elaborando unos módulos de meriendas para los chicos que van a asistir a las escuelas. El programa tiene un tutor de provincia y tiene un tutor local donde se va a acompañar con actividades y exámenes para ir cerrando el ciclo lectivo 2020 de estos alumnos. Lo que queremos evitar son los procesos de deserción escolar, así que en eso nosotros vamos a estar disponibles, digamos, para poder trabajar. Y por otro lado, bueno, estamos armando ya la agenda de trabajo del año, digamos, de lo que es la Secretaría de Educación con las diferentes actividades que vamos a proponer. ¿Cuáles son las mayores dificultades que presentaron los alumnos a lo largo del año? ¿Cuál es, por ejemplo, conexión en cuanto a la virtualidad, el aprendizaje de la virtualidad? En realidad ha habido distintas variables. Obviamente que el tema de la conectividad ha sido fundamental, pero eso se ha ido resolviendo mediante diversas redes. Ahí en las instituciones educativas, los directivos y los docentes han intentado facilitar de muchas maneras esto. Nosotros también con los espacios del Conectando con el Colegio ofreciendo esta oportunidad, imprimiendo en algunos casos trabajos para que los chicos puedan hacerlo o facilitando esta conexión entre los docentes y los alumnos. Pero bueno, hay cuestiones también anímicas y motivacionales que también han influido muchísimo. Esto por ahí dependiendo de las edades de los chicos. A nivel adolescente yo creo que ha impactado muchísimo esto. Y en el caso de los niños más chicos, el tema por ahí de la imposibilidad de las familias y de los papás de poder acompañar, ¿no? Porque si uno se pone a pensar en las familias con un solo niño, a lo mejor sí podemos tener una mejor dedicación. Pero en el caso de familias más numerosas, con muchos chicos en edad escolar, la cosa sí es complicada. Así que bueno, los números oficiales nosotros no contamos todavía con números oficiales de cuál es la situación educativa de los alumnos. Y creo que vamos a tener realidades diversas en las distintas instituciones escolares, que me parece que el desafío ese va a ser tratar de conocer puntualmente esto, porque indudablemente vamos a tener que ir personalizando los casos para poder abordarlos.